Como ya sacaron a la pelotera Y también sacaron a los peloteros Oh, hay 21, parceros De sacarle la de los paleros A los paleros A los canaleros 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 Hola, hola, ¿cómo están, amigas? Buenas, buenísimas tardes A todos ustedes el día de hoy Arrancando la programación De peloteros El lugar más diferente, ese El que le gusta a la gente El día de hoy con look nuevo Con look nuevo Por si acaso Con look nuevo En una de esas También nos adrimos a ese look Pero para la siguiente ocasión Bueno, el día de hoy arrancando Después lo va a ver El día de hoy arrancando Con la programación Que va a ser muy entretenida Auguro que va a ser Un muy buen programa Como siempre Un muy buen programa Al menos en el día de hoy Me quería Estima de bien ponderada Mechita Macías ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Y bienvenidas a todas las personas Que se están conectando A la sintonía de Peloteros S El programa diferente S El que le gusta a la gente Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Y en Twitter Como Peloteros S Y en YouTube Como Productor Fil Y en Twitter En Instagram Como S Peloteros Así que Ahí estamos conectados Con todas las redes Para poder Conversar con ustedes De todo lo referente Al fútbol nacional E internacional En lo internacional Ya mismo empieza la Champions Otra jornada más Que usted va a estar al pendiente Sobre todo A los que les gusta Un equipo color blanco Así que por ahí Va a andar por esos lados Por esos lados El día de hoy Bueno, ya Arrancando mi querida Mechita Arrancamos Vamos con el primer tema Vamos con el primer tema El primer tema Que a algunos Nos parecía Muy interesante Muy importante Me imagino yo Que Mechita vio el partido Como siempre Yo me imagino yo Porque Colpen Inde Está escribiendo Gol la Católica Después No vino el empate Después No ya Vino la derrota Del equipo De la Católica Pero bueno También puede ver el partido Puede ver Todo el partido Absolutamente Todo el encuentro Y el conjunto de Católica Que este es nuestro primer tema Cayó derrotado Iba ganando Iba ganando Uno por cero Con el gol De Tevez Tevez Pero no es Carlos Tevez Si no Juan Manuel Tevez Así es Que Por cierto Mérito para Los ecuatorianos Un equipo ecuatoriano Marca El primer gol El primer gol De la temporada 2021 En la Copa Libertadores ¿Cómo usted Pudo observar el partido? ¿Qué análisis le deja Este encuentro? Bueno Un análisis Un poco profundo Quizás Aún le queda Católica 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 El partido Que sería La próxima semana En el mes Ya de marzo Para lo que será La vuelta En Quito Para esta Esta parte De la Copa Libertadores Como usted ya lo dijo Fue el primer gol De este 2021 En Libertadores Muy aparte de eso Una Católica Que arrancó Hizo goles No lo dejaba salir Absolutamente Para nada Al equipo De Liverpool Pero luego ya Para los segundos 45 minutos Yo creo que fue Par y par El primer tiempo Completo Quizás Para Católica Del segundo tiempo Para Liverpool Una Algo importante Y algo para mí Que fue La figura del partido En Católica Hernán Galíndez El guardameta El guardameta A pesar de los dos goles Que le hicieron A pesar de esos dos goles Para mí El guardameta De la Católica Fue El que salvó De que no se le hagan Más goles Al equipo ecuatoriano Recordar que En varios pasajes Del partido No solamente El complemento En la cual En la etapa Del segundo tiempo Le dio resultado Los cambios Al director técnico Marcelo Méndez Director técnico Del equipo uruguayo Del Liverpool De Uruguay No es el Liverpool Allá de Inglaterra No El Liverpool De Uruguay Cuidado Por si acaso Ya Este Los cambios Jugadores Que remataron De afuera Y son sorprendentes A Galíndez Y Galíndez En más de uno Que solo Los mandó al córner O también pudo Atajar el esférico Pero también Fueron Un gol Fue de tiro libre Espectacular Nada que hacer Nada que hacer Tampoco Nada que hacer Hizo Saltó también Hernán Galíndez Pero no llegó Ya para el segundo gol Una volea Increíble También Tres Fallas de la defensa Así es Tres personas En la defensa Ninguno Marcó Y obviamente Para Galíndez No tuvo nada Que hacer Esos tres Defensores De Católica Se me parecían Mucho A los que estuvieron El fin de semana Ay 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 ¿Quién es? El uno en Manta Y el otro en Guayaquil Ay 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 Ahí nomás Ahí nomás Pero bueno Un Católica Tiene un partido más Para poder remontar El resultado Exactamente Hizo un gol Gol visitante Vale mucho Así es Vale muchísimo El martes Dos de marzo Dos de marzo El próximo martes El próximo martes Va a ser la revancha Va a ser una semana Muy complicada Para Católica Porque tendrá que Recibir por Liga Pro Jugar por Liga Pro El torneo La fecha dos El martes Tendrá que jugar Con el conjunto De Liverpool Uruguayo Y el fin de semana Va a poder jugar Nuevamente al torneo Así es que Una semana muy competitiva Que va a tener El equipo Camarata Y mire que Escuchando ayer Los comentarios Cuando estaban Transmitiendo el partido Escuchaba Precisamente Esas mismas voces Indicaban Que igual Católica No venía En buen ritmo No venía Jugando No venía En competencia No venía En competencia Quizás Pero al final Dijeron algo importante Eso no tiene Nada que ver En el fútbol En el fútbol Puede pasar de todo Y es verdad En cambio Liverpool Ya tiene partidos jugados Está en una En su Una competencia También Como para complementarlo Primero Dos cosas Primero Le voy a dar Razón a Mechita Porque Vio el partido Y lo que manifiesta Ella Sobre Católica Que declararon De la transmisión Lo hicieron Al inicio En la previa Del partido Que Católica No tenía ritmo De competencia Es verdad Pudo jugar El primer partido Pero lo ganó En la mesa Porque el rival No tuvo Los carnets Habilitados Habilitados Gracias a Liga Pro Por los jugadores En la cancha Bueno Esa es una cuestión Deportiva Y al final Declarar lo que dice Mechita Respecto a que Eso de ahí No tuvo ninguna incidencia En lo que al final Realmente se dio Que fue A pesar de la derrota Un buen accionar Del equipo de Católica Y otra cosa Para complementar Lo que también decía Liverpool Ya está jugando Ya tiene recorrido Varias fechas Del torneo Clausura Recién en Clausura Y Liverpool Acepta jugar Libertadores Por invitación De la asociación De fútbol Uruguayo Todavía no hay campeón Puede ser El Peñarol Como puede ser El Nacional Los grandes Están peleando Pero más Peñarol Que está ahí Pujando por ser Campeón nuevamente Del fútbol uruguayo Pero El torneo Clausura Todavía está Haciéndose Y Liverpool Aceptó por invitación Es más Agregar otra cosa más Liverpool Es el equipo De jugadores Jóvenes O no decir Juveniles Del balompié Charroa Así es que Esa Esa Gallardilla Esa Infunde Esa Esa Convicción Esa pelea Esa adrenalina Que tiene la juventud Para poder destacarse Ante los mayores Creo que es lo que le da Esa rebeldía Le da Al equipo uruguayo Poder En esta casa Como fue el día de ayer Pues no Del uno Hacer en contra Ganar Ganar dos Por uno Lamentable Pero Aún queda un partido Todavía Aún queda un partido Para el Trencito azul Pero nosotros Continuando también Con información Ya De la Liga Pro Hablando de Barcelona Sporting Club Continúa Los entrenamientos Pues previos Para el partido Que tiene el fin de semana Por la segunda fecha De la fase uno De la Liga Pro 2021 En Las canchas alternas Del estadio Monumental Así es En las canchas alternas En donde se continúa Preparando Ahí Existen Diferentes Apreciaciones Acerca De lo que se viene Con el partido Con técnico universitario Recordar que técnico Universitario Siempre Hace Un buen partido En el Monumental A Leonel Siempre Les ha hecho buenos partidos Les ha hecho buenos partidos Y casi al final Es que O Barcelona Hace el gol O el técnico universitario Lo empata O gana Entonces Es también un rival Complicado Sí Sí, claro Para mí sí Entonces Con el tema De los entrenamientos De Barcelona Hay muchas cosas A mí que destacar De Barcelona La verdad que sí Porque Barcelona Ha hecho noticia En las últimas horas Arrancando con esto De los entrenamientos Que ha realizado El cuadro amarillo En las canchas alternas Del estadio Monumental Este día Domingo Si no estoy mal Domingo a la tarde Va a jugarse Exacto Va a jugarse El partido Entre Barcelona Y técnico Que es Más viejo Que mandaba hacer Ese partido Así que tiene muchos años En el gol En pie nacional Así que bueno Tiene la mitad De los campeonatos Ecuadorianos En el fútbol El Barcelona Frente a técnico Universitario Domingo a la tarde En el estadio Monumental El primer partido De la Liga Pro Como local Del Barcelona Y que espera Por segundo año consecutivo Poder Tener a su estadio Invicto Y no Tenga ninguna derrota Como local El equipo Guayaquileng Pero tenemos También declaraciones De diferentes Personas Acerca de Barcelona Pero vamos a hablar Primero De alguien Que se quiere ganar La titularidad Y que quiere estar En el once ideal Ese debe ser titular Si me escuchó Profe Ese debe ser titular Si o si Si o si Si o si Estamos hablando De Gabriel El Loco Cortés El Loco Quien brindó Sus impresiones Para el Bueno Después de los entrenamientos E indicó lo siguiente Soy barcelonista Y solo pido A la hinchada Que confíe en mí Nada más Es lo único que pide Que confíe en mí Nada más Listo Nada más Usted Señor O señorita Dama O caballero Incha De Barcelona Esporting Club Confíe en Gabriel Cortés Que va a ser Un buen Una buena temporada En 2021 Así es Amigo Amiga Dama Y caballera Que usted está pendiente De la programación De peloteros Decía Cortés Nadie confió De mí Ni lo que iba a hacer Pero miren Dónde estoy Soñé desde chico Jugar en Barcelona Y mire Dónde encuentro Es lo que dijo Textualmente Y se me quedó grabado Porque lo escuché Al Loco Cortés Hablar Y por eso Y por eso indica Que confíen en él Ahora Si ha desde pequeño Soñado Estar en Barcelona Y ahora lo está ¿Quién quita Y que este año Gabriel Cortés Sea una de las figuras En Barcelona Esporting Club? Exacto Mire que Marcó Con los amistosos Pero también Marcó En el partido Oficial Y si Tuvo un buen Arranque En la pretemporada Y también Tuvo un buen Arranque En el inicio Del torneo ¿Quién quita Que pueda ser Como usted dice La figura Destacada Del 2021 Para Barcelona Por parte Del Loco Cortés Que haga historia Que haga un buen Nombre En el equipo Amarillo Es que bien Por el Loco Cortés Que Oye en Bustos Debe ser titular No le decimos Porque es la prensa Que no fue Escuche Lea Lo que escriben Los amigos Peloteros Los hinchas Amarillos De todas Partes del país Lo que En la corte Es titular Y ahí está Al peníntil Y podría ser Sí Es más Fue jugador del partido El encuentro Ante el Manta Ante el Manta En el estadio Jocal Así que mi querida Mechita Continuamos con más Entrevisa también Que se dio Para el presidente De Barcelona Sporting Club Carlos Alfaro Moreno ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Alfaro? Dijo algo muy particular Y aquí lo estamos observando Emelec y Liga Son nuestros Máximos rivales Deportivos Bueno En la historia También Se Indican Indican también Las estadísticas Y los números Que con Emelec Es el único clásico Pero con Liga También es un rival Para Barcelona Sporting Club Con Emelec Es un clásico Es un clásico Y el único Uno Mientras que con Liga Es un partido Es un partido importante Es un partido importante Vea Barcelona No sé si Decimos Estén un poquito No sé si Barcelona Sporting Club Conceptual Directiva O quieren Congresarse Con los demás O es que Lo dicen Porque lo siente Yo no creo Personalmente Yo no creo Que el Barcelona Sporting Club Tenga más de un partido Importante Porque si fuera así A esa línea A esa lista Que menciona Alfaro Moreno Carlos Alejandro Alfaro Moreno Presidente de Barcelona Le puedo añadir El Nacional Porque Nacional Es papá De Barcelona Porque la ha ganado Más veces Que el equipo amarillo Y es el único equipo Que le ha dado La vuelta olímpica En el Monumental 1992 ¿Se acuerdan? Bueno Entonces Si vamos a mencionar Departes importantes Aparte del clásico Con Emelec Pero pienso que Mencionan que Liga y Emelec Porque están En la Serie A Pues No lo menciona Nacional Quizás porque ya descendió Yo por esa razón Le digo Parecería que O es criterio personal Vamos a tomarlo así O es O es una intención De congraciarse Con lo uno y lo otro Por eso Vamos a tomarlo así Si no lo menciona Nacional Porque ya sabemos La historia Es porque Nacional No se encuentra En la Serie A Vamos a tomarlo De la otra forma Vamos a tomarlo De la otra forma Vamos a hacerle caso Por la primera vez A Michit Por la primera vez Vamos a hacerle caso Pero hay una pregunta Muy particular Leónel Que todos Se están preguntando ¿Cuál es esa preguntita? ¿Cuál es esa pregunta? A raíz Del microciclo Que se está dando Que termina El día De mañana El día de mañana Hoy 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 termina El microciclo Y hay un jugador El cual Todo el mundo Dicen ¿Por qué no lo convocan? ¿Por qué no está? Y ahí lo estamos viendo en pantalla ¿Cuál es ese? A Bayron Castillo Y la pregunta tan grande Que todos se hacen Y es ¿Por qué Bayron Castillo No es convocado Al microciclo De la selección ecuatoriana? La gran pregunta ¿Por qué no es convocado Bayron Castillo A la selección ecuatoriana De fútbol A las tricolores? Fácil Fácil Gustavo Alfaro Se cura en salud Recordamos que hace algunos años atrás Poquitos por cierto Unos dos o tres más o menos Castillo tuvo un inconveniente De tema nacionalidad Y se puso A investigarse O se investigó Podría ser El tema En el término correcto Se investigó Por parte de la ecuafútbol Sobre el jugador Hasta ahí quedó todo De ahí no salieron más resultados Eso es para que Nuevamente haya un inconveniente O exista Alguna situación Anómala Eso es para mejor Curarse en salud Y no tener problemas Y Y de comprobarse que Si Castillo no es ecuatoriano Y que Ecuador Tengo una sanción Mejor es ¿Sabe qué? No lo llamo No lo convoco No es porque no lo quiera Alfaro Si quiere Llamarlo A Bayron Castillo Por si acaso Exacto Lo complementó perfecto Por temas legales Mejor no Porque lo que se conoce Es Gustavo Alfaro Si lo quiere Para él le gusta Un buen marcador En los partidos En los cuales ha estado O ha hecho presencia Gustavo Alfaro Si el fin de semana Estuvo en Manta Y el día jueves Estuvo en Guayaquil En la práctica Y para él Castillo es un buen marcador O un buen extremo Cuando en ese caso Lo ha ubicado No solo para él Creo que para la mayoría De personas Bayron Castillo Es un excelente elemento Tanto para Barcelona Y que puede ser También para la selección Si por supuesto Y eso se ha analizado Creo que en todos Hasta la sociedad Estos días Antes Durante Y ahora Después del microciclo El tema De por qué Castillo No está en la selección Pero no está convocado Por esa razón Así que Para tener algún problema Mejor dejar las cosas ahí Y una vez que se solucione Y se ratifique Que Castillo es ecuatoriano Ahí se podrá llamarlo Alfaro Que no es Alfaro Y cualquiera Que esté también Sea parte De la plantilla De la tricolor De la tricolor Pero usted tiene Más detalles Mi querida amiguita Porque hay abundante información Hay abundante información Leonel Y vamos a hablar También de algo Muy particular Porque hay personas Que están de acuerdo Y otras personas Que no están de acuerdo Pero que tenga sí Porque los molesto Bastante Y vamos a hablar Específicamente De Damián Díaz Porque se ha Ha habido rumores ¿Qué pasó con Díaz? Que está en la selección Que a mí no me gusta Pero a otras que sí le gusta Y estamos viendo en pantalla Una cara súper enojada Bien la producción Bien, excelente La producción Bien la producción Está perfecto Jefferson Gondero Se encuentra molesto Por la llamada De Damián Díaz Al microciclo Y eso es el microciclo Y eso es el microciclo Ahora imagínese Es decir, se lo convoca Para la convocatoria oficial Para la selección ecuatoriana Pregunta rápida Voy a hacer la pregunta Acá a Mechita Después ustedes también Lo pueden comentar Amigos peloteros ¿Qué opinarían ¿Qué opinarían No puede ser Damián Díaz? Leónel Pongamos a otro jugador Bayron Castillo Que sea convocada A la selección ecuatoriana Que esté todo ok Con sus papeles Que esté todo ok Pero a mí me cae mal O sea, solo porque a mí me cae mal No lo voy a convocar Pero tiene excelentes características Vamos a eso Entonces Creo que en este caso Los comentarios Como dijo Damián Díaz Los voy a tomar Y voy a hacer caso omiso Pueden ¿Cómo es? Pueden decir cosas a mi favor Pueden decir cosas negativas Pero él va a estar tranquilo Y pienso que El tema de Jefferson Montero De que haya dicho Que esté molesto No esté molesto Pero Montero está convocado A la selección Está llamada al microciclo No está llamada al microciclo Pero Ahí está El día de ayer en la noche El abogado Roberto Bonafot Declaró en DC Televisión Lo que ustedes están leyendo Que Montero es uno de los jugadores Que es Bueno, es el jugador Uno de los jugadores Así, ¿no? Es uno, ¿no? Uno de los Que Está molesto Fastidiado Eh Iba a decir lo que dice El profesor Rascalos Pero Va por esa línea Va por esa línea Ya Eh Molesto con C también Ya Que también es otra palabra española Eh Con la llamada de Díaz Montero está jugando Como titular en Querétaro Ha tenido partidos aceptables O sale al cambio Porque está lesionado Como pasó Hace unas semanas atrás O sea No me parece Yo creo que la línea De Montero Es la línea De algunos Que no quieren Nacionalizados Porque hay jugadores Buenos Nacidos en el país Y también hay jugadores Buenos Que son Foráneos Pero que han tenido Afecto por este país Y que aceptan De buena manera Poder jugar en la selección Hay otros también Que han sido buenos Deportistas Hablan extranjeros Pero Les han regalado La nacionalidad Como se regala En cualquier cosa Ese es muy diferente Ese es muy diferente Un nacionalizado Que se quedó aquí En el país Y que tiene Y trabaja en el país Y que habló A las cámaras De aquel programa El día de ayer Esteban Reher Dijo Si yo veo Que un jugador Es bueno Y quiere este país Y es nacionalizado Yo lo convoco Yo no tengo por qué Anteponer Mi situación Personal O mi opinión personal Por encima de la selección Lo dijo Esteban Reher Esteban Reher Tuvo una muy buena acogida Mientras estuvo En la Tricolor O me equivoco Claro que lo Y es Y es Fue parte De Está identificado Con la camiseta azul Exactamente Pero creo que aquí No tiene nada que ver El tema de camisetas Sin embargo Fue convocado La gente O sea Se llenó De bastantes Elogios Esteban Reher Por ser parte De la selección Hay un Círculo negro Que es el que no le gusta Tampoco Y que está Ahorita Aproviéndolo Que la molestia De Montero Es un poquito Más allá arriba De De 2.400 metros Ahí es la molestia Ahí no les gusta Pero eso ¿Por qué no les gusta? O porque es azul O porque es amarillo Esa es la molestia Que tienen En este caso Como Díaz Es amarillo No les parece No les agrada Vayan y pregunten Verán Si eso no es así Pero vamos a cosas Muy buenas Porque hay jugadores Que han sido parte De la selección Que si aprueban Que esté Díaz Que si aprueban Que esté Damián Díaz Uno de ellos Ha sido hasta capitán De la selección Mire usted Estamos viendo El nuevo integrante De Orense Gabriela Chilliere Que está a gusto Con la llamada De Damián Alquitud Díaz A él si le parece Bien que lo hayan convocado Ratifica que es Un buen elemento Y que es Un buen jugador Para esta temporada Quizás Y que lo puedan Seleccionar Para la convocatoria Oficial Y el once titular Que vaya A escoger El profesor Dice Chilliere Que es un jugador En Díaz Es un jugador Con jerarquía Así es Un líder Así que son Son elogios Que le ha brindado A Chilliere Y también Está muy Pero muy de acuerdo Con aquello Para Chilliere Le parece que Díaz Ahora va a sentir Como es la piel De la selección La piel de la selección Justamente Por esta Cuestión De la convocatoria Inclusive Mire que Díaz Hoy fue titular En uno de los amistosos Que tuvo la Tricolor Y participó De aquello Entonces Creo que la opinión De De Gabriel A Chilliere El Gabo A Chilliere Nos parece Muy buena Muy buena Destacable Es la otra parte La otra cara de la moneda Cosas positivas Y cosas negativas Tras Tras la Convocatoria De Damián Díaz Pero bueno Nosotros Y por eso preguntaba Michita Si es que Lo podrían Que pasaría Si lo llamaban O lo llaman Imagínese En marzo Sobre la llamada Sobre la llamada Sobre la convocatoria En marzo Tibio 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 Ahí nomás Tibio 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 Su equipo Por cincuenta mil Dólares Cincuenta mil Cincuenta mil Cincuenta mil Este es el cuento Que da Michita En el restaurante Cuando va Cuando va De viaje Fuera de la ciudad O sea la playa Oiga Cincuenta mil Dólares Le debe Delfín A Carlos Garcés Un centro Mi querido Carlito Por favor Acá Se necesita Vea Cincuenta mil Un centro Del veinte por ciento Nada más Nada más Y no nos hacemos problemas Con eso El resto del año No hay ningún inconveniente No hay ningún inconveniente Pero estamos esperando De todas maneras La pronunciación Del equipo Maravita Por el comunicado Que se emitió Exacto El pronunciamiento De Delfín Así es Respecto a Aquello Bueno Todavía vamos a A ver Que Que Responde Todavía no había Absolutamente nada En lo que Respecta A esta situación Cincuenta mil dólares Que ya Han hecho un oficio Se ha hecho un oficio Por parte de Garcés A la ECOA Fútbol A la Federación Así es que Y Federación Va a remitirlo Con copia A Liga Pro Para que tengan Un poco Más entendidos En el tema Son valores pendientes De premios Del campeonato 2019 Como campeones Nacionales Cuando fueron Campeones Ante Liga Sí Y por participación De Libertadores Este En su momento En la temporada Anterior Porque Recordar que Este año Recién Garcés Llega a Barcelona Así es que Lo que reclama Garcés Es Sueldo En pago Del 2019 Sueldo en pago 2020 Premio del Título Nacional 2019 Y participación Libertadores 2020 Sumen todo Ahí están 50 mil dólares 50 mil dólares Que reclama Garcés 50 mil Pero Vamos a hablar También un poquito Del club Es por Emelec Quien también Continúa Sus entrenamientos En el Poli Deportivo Los Amales Bajo la atenta Mirada De Ismael Y Juan Rescal Juan Rescal ¿Qué? Pues ¿Qué es eso? El director técnico Y asistente Del equipo De Emelec Pisa con su segunda No se haga Pero recordarles Que Emelec Pues Recordarles Que Emelec Juega también El fin de semana Ajá El viernes El viernes El día viernes También Yo también quiero ver eso Pero va después Pero Por gusto También continúa Sus entrenamientos El sábado Siete de la noche Va a ser partido Ante Aucas Ante Aucas Ante Papá Aucas Y respecto a esto También existen Unas declaraciones Acerca de ¿Acerca de quién? Acerca de Aucas Quien también Ya se está preparando Para su visita Ante El cuadro De Bombillo Bueno Para recibir Al club Exactamente Algo muy particular Que indicaron Los Bueno En general Sociedad Deportiva Aucas El delantero Chileno Ignacio Herrera Y el director técnico Darío Tempesta Así es Indicó Que Bueno Indicaron Que Emelec Igual lleva Ventaja Eso es lo que Indica Que igual Emelec Lleva Ventaja Por tener Dos años Consecutivos Con el mismo Director técnico Quizás Puede ser Una de las Ventajas De que Ismael Al rescalbo Al rescalbo Algo que Algo que le fue A favor Pero recordar Que el año Pasado Pues el Tres por Emelette Como que Absolutamente Nada De lo que había Al final Quiso reaccionar Pero no alcanzó Ahora este año Mencionaba Tempesta La verdad que sí Va a pasar De lado Por la banca De rescalo Y lo va a cantar Eso Para que No Negarlo Eva Va por ese camino Pero también Hablamos de Más equipos grandes Y hablamos del Rey de Copas Del Ecuador Liga de Quito Hablamos de Liga de Quito Obviamente Dice por ahí Vamos hablando Del tema De Carlos Rodríguez Porque Se indica ¿Qué sucede Con el pariente? Se indica Que está En la mira Del Peñarol De Uruguay Leonel Mira vos Carlos Rodríguez Paco Rodríguez Que es un buen Delfín Que es un buen Liga de Quito Y cuyo paso Le pertenece A un A Liga de Quito Es pretendido Por Peñarol Nada más ni a menos Que por el equipo Carbonero El cuadro de Peñarol El equipo Donde jugaran En su momento Fidel Martínez Así es Y también Alberto Spencer Así es que Buen equipo Buena participación Que ha tenido Y Rodríguez Aceptaría De buena manera La llegada O su llegada Al equipo Auro y Negro Por una simple razón Es que no tiene Espacio En Liga de Quito No tiene Espacio Por tema De los cupos No tiene Espacio Por el tema De la ubicación Del planteamiento Del técnico Pablo Repeto Así es que Todo eso Confluye Negativamente Para Paco Y que él Tenga que salir Es algo Para agregar Si es que Llega a darse Aquello Saldría en condición De préstamo Porque el pase A uno Pertenece Salida de Quito Al menos La temporada 20-21 Entonces si sale Es para poder Jugar Lo que queda Del periodo Del torneo Clausura Y la mitad Del año De la temporada 21-22 Del campeonato Uruguayo Así es que Si llega a darse En buena hora En una rueda De prensa También El día de hoy Por la mañana Hoy conversó Pablo Repeto Pablo Repeto Conversó En una rueda De prensa Entre algunos Temas importantes Que se le tocaron Algo también Importante Mencionó Y dijo Lo siguiente Barcelona Liga Y Emelec Estamos Muy bien Es algo Lógico Para él Es normal Que los tres Equipos Más grandes Del fútbol Ecuatoriano Estén bien No hay Absolutamente Ninguna novedad Y a esto Se le puedo agregar Una entrevista Que nuestros amigos En común De Digital Sports Le hicieron el día De ayer También al profesor Repeto Así es que Saludos para Luis Garcés El hombre fuerte El CM El CM El Community Manager De Digital Sports Así es que saludos Para mi querido Luchito Garcés Luchito Este Profesor Repeto También conversó Hoy fue la referencia Con los medios de comunicación Pero el día de ayer También Dio algunas referencias Sobre aquello Habló sobre lo que Ustedes observan En la parte De la pantalla Que es Sobre el nivel Para lo que Dice Repeto El nivel De blancos Amarillos Y azules Están A la par Es algo lógico Porque los equipos Grandes Son los que Tienen que pelear Y aquí en este país No solo pelean Uno o dos Están los tres De cajón Y si Estuviera por ahí Otro más De los grandes Que ahorita no está Nada Fueran cuatro Este país También tiene Esa Disponibilidad De tener Más de un equipo Grande Peleando el torneo El año pasado Fue amarillo y blanco Este año Podrían ser los dos O añadirse el tercero Que es el azul Pero a la par Respecto a lo que Dice Repeto Respecto a lo que Dice Repeto El El Principal De la Repeto Neta Los niveles Están muy bien Quizás hasta Por plantilla mismo No han No han sido Reforzados Con nombres Rimbombantes Ni cosas así Por el estilo Ni No han llamado Es que de todas maneras Lionel Creo que Ningún equipo De aquí De Ecuador Se reforzó Como para decir Guau Es el jugador Extraordinario La mejor contratación Hemos traído A una mechita Macías Al equipo No Por favor Para nada No Una mechita No Que va a creer usted Pero Hablando de eso Que no Que no han hecho Contrataciones De ese nivel Ya De ese nivel Sino contrataciones Normales Accesibles Tanto para La economía De los clubes Y Esas ciertas Características Que le faltaban Al club Para poder En los futbolísticos Claro Estamos hablando De los futbolísticos Está Un fire Mi querida Mechita Está perfecto Está muy bien Pero no Ninguna contratación Como Mechita Algo que Puntarizar Hay que puntarizar Porque Mechita Es la Es la Sota Pero no De la selección Ella viene a ser La Díaz De peloteros La Díaz De peloteros Cuidado Y van a salir Comentarios De por qué La Díaz De peloteros Pero la Díaz De peloteros Por la camiseta Por el color Por la ubicación En la cancha No por los Otros 10 Que son tipo Tribuneros Ya Y que por ser Tribuneros Lo están Diciendo Que por qué Díaz Habla De los Equipos De los Demás En provincias Del país Y uno de ellos Ante penúltimo Campeón El penúltimo Campeón Mejor dicho Del año Del año 2019 Que es El equipo Del Cetazo El equipo De Delfín Saludos Para los Hinchas De Delfín Que también Están en Sintonía De peloteros En todas Partes Del país Donde haya Un manavita También Hay un hincha Delfín Y donde haya También Alguien Viviendo En manavita Mucha Alegría También Se siente Por parte De los jugadores Del Delfín Que también Continúan Sus entrenamientos Los amigos Muy contentos Desde la pretemporada Hasta carnaval Jugaron Y jugaron Carnaval Entre ellos Obviamente Entre ellos Manteniendo Igual Las diferentes Jugaron Carnaval La distancia No sé si la mantuvieron Pero El spa Contigo Y también Recordar Que en la primera Fecha Ganó Delfín Por un tanto Hacer Y a quién Le ganó Y a quién Le ganó Al Mucho Al Mucho Al Mucho Entonces He ahí Con lo que Delfín Continúa También con sus Entrenamientos Previo al partido Del fin de semana El día lunes Jugarán En el Jucar Contra Orense A las 7 A las 7 De la noche Lindo horario Un lunes Belleza Lindo horario Gracias Gracias Pero bueno Algo también importante Se le pega No se le pega Sí porque Qué lindo horario Del día lunes De 7 de la noche Para ver un partido Pero No hay problema Que todos los días Haya fútbol No hay problema Está bien Usted jugaría fútbol Todos los días Sí Por supuesto Lunes a viernes Yo juego fútbol Todos los días Claro Juego fútbol Juego fútbol Juego play Juego de todo O sea juega de todo Usted Sí Ya está Mechita Mechita es dura Ella juega todo Ella le hace a todo Oiga Respecto al tema de fútbol Vamos hablando también De un tema importante También para el ciclón Y es que Jaime Ayoví Se rumoraba Que iba a salir Que no iba a salir Que se iba a quedar Que no se iba a quedar Pero oficialmente Ya No se mueve de ahí Ahí se va a quedar Se va a quedar ahí Y los rumores De que sí Que iba a salir Él mismo los aclara Indica que No existe Ningún tipo De salidas No va a irse A otro club Ya sea de aquí mismo O club internacional Sino que se va a quedar Por una temporada más En cuadro Exactamente ¿Y sabes por qué Lo hizo? ¿Por qué se va a quedar? Porque fue uno De los que criticó Ante las cámaras De Gol TV La situación De los carnets En cancha Que no fueron habilitados Por orden De la dirigencia De Arguella y compañía Entonces En lloví Y salió Pero fastidiado En una Un poquito Y más Y se iba Pero pensó Con cabeza fría Sabes que mejor no Yo me comprometí Con este equipo No pienso en dirigentes Y más bien Pienso en Lo que es El bienestar Del club Así es que Por ese lado Por ese lado Lo que Conversó Jaime Yo ya yo vi Con nuestro amigo Jimmy Roldán De De Robamba De zona deportiva De Robamba Amigo de De la casa Y que también Nos facilita información Del Olmedo Así es que Recordar que El Olmedo también Bueno El jugador también Indicó Que Se está preparando Para Porque posiblemente Si se juegue el partido Con Liga de Quito Y Olmedo Con Liga todavía Con Liga Entonces se está preparando Para que juegue con Liga Y Desea ser titular También en el partido Y para jugar con Liga de Quito Deberían pagar 80 dólares A la asociación de fútbol Del Chimborazo Así es Van a coordinar bien Ese asunto Para que puedan jugar Por su caso En el Olímpico De Robamba A las 3 y media De la tarde 3 y media de la tarde Día sábado Sábado Lindo horario Y lindo día Gracias Y lindo clima Gracias Lindo clima Bueno pues todo Más temprano La una Como Guayaquil Algo también Un jugador Que se rumora Que va a llegar Al 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 Conocido Conocidísimo Conocidísimo La Gambetita Arroyo Está cerca De llegar Al Olmedo De Riobamba Gambetita Arroyo Sí El mismito Que viste y calza El que se está viendo El que está viendo En pantalla Así es Una gambeta Para el ciclón Sí Está muy cerca Las negociaciones Los trámites Las charlas Conversiones Como le diga a usted De Michael Arroyo Para que vaya a jugar Al ciclón Recordar que es jugador libre Y por eso puede ir No quiso renovar Con Barcelona Final de temporada Así es Actuado como jugador libre El El extremo O a veces delantero Porque también Ha salgado funciones En Guayaquileño De 33 años Michael Arroyo Es partícipe Es partícipe De esta Esta Posible llamada Puede concretarse Su 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 arribo A filas del equipo Del Olmedo Falta que tema Falta el tema económico Nada más Nada más Nada más Y eso que Olmedo No es nada complicado No es nada Que ver No es nada Este es el país De no pasa nada Oigan Vamos recordando Ay mi país Ay mi país No me acuerdo No me acuerdo Sí No me acuerdo Pongámonos felices Un ratito con el fútbol Porque de ahí Y el resto Mejor no hablemos Sí Por favor Continuando Con información Pero vamos a hacer un recordatorio Porque ya lo hicimos el día lunes Vamos a recordarles como Ahora sí Ya con horarios confirmados Fecha Estadios y demás Con partidazos Partidazos Los que tendremos en la fecha Número Dos De la liga Top Digo la liga pro Dos mil veintiuno Dos mil veintiuno ¿Con qué partido arranca mi querida Mechita? Deportivo Cuenca versus Guayaquil City Viernes 26 de febrero A las siete de la noche El en Cuenquita El Cuenquita Y en Cuenquita Qué lindo Qué lindo Cuenca El día sábado Arranca en la jornada Cuenca es muy lindo Muy muy lindo Católica frente al Manta Católica frente al Manta Será ese partido El día sábado A las Dos de la tarde Así es Dos de la tarde Bueno Lindo partido Lindo horario Lindo horario también Siguiente partido Mi querida Mechita Macará versus Independiente del Valle Sábado 27 Cuatro y media De la tarde Uh Partidazo Macará Estoy partidazo Y el que viene también Y el que viene Auca Gemmelec En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda El día sábado Siete de la noche Con un frío Un pacheco En el sur de Quito Ay Dios mío Dios mío Bueno Vamos a ver cómo le va A los A buenos A los jugadores Del Bombillo El otro partido Es 9 de octubre Frente a Mucho y Runa El domingo 28 de febrero La una de la tarde ¿En qué estadio Mechita? En el estadio Modelo Mi estimado Leonel En el estadio Vuelve el fútbol Al modelo Para que usted sepa Señoras y señores Ahí va a haber nuevamente Fútbol El día Domingo 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 Una de la tarde Domingo Con un tremendo sol Que va a ser ese día Vean Mi octubre está Quienes han seguido Me van a dar razón La campaña de octubre Mi octubre está acostumbrado A jugar a esa hora Desde que venía de la segunda Ascendiendo a la primera B Y de la primera B A la primera A Pero Mucho No Yo imagino que el doctor Chango está pegando El grito al cielo Así es Así que vamos O pegando el grito Abajo Al Hades El otro partido Leonel Olmedo Frente a Liga de Quito Domingo Tres de la tarde Y ese también es un partidazo Ese es un partidazo Porque no vimos jugar Olmedo en la primera fecha Vamos a ver Si lo vemos jugar En la segunda fecha Y con Liga Y que está Liga de Quito En su primer partido Como visitante Claro Así que vamos a ver Si la misma En función De ofensiva Que realizó con el octubre En la primera fecha La va a repetir Con Olmedo Si pasa aquello No me sorprendería Siguiente partido Mi querida Mechita Barcelona Sporting Club Versus técnico Universitario El domingo También a las 6 de la tarde En el Estadio Monumental Bonito horario Accesible En el Monumental Igual regularmente Los domingos Se juega a esa hora 6 de la tarde 5, 4, 6 A veces es raro A veces es raro Jugar a las 7 de la noche Si así es Así que ahí está Cuál es el último partido Que cierra la jornada Y la fecha Número 2 Delfín Frente Orense No juegan Ni viernes Ni sábado Ni domingo Juegan lunes Mire usted Volvemos a los lunes Volvemos a los lunes Delfín Orense Lunes En el Hawkeye de Manta A las 7 de la noche 7 de la noche El lunes 7 de la noche Estuviéramos o en clases O estuviéramos en programa O estuviéramos en Tarque de Murcia La Huay Manta Pero no A esa hora Que está en el Hawkeye En el Hawkeye Pero bueno Hablamos por el tema De fútbol Pues no A esa hora Esa banda del partido Me quería Yo preferiría Jugar Mejorito no jugar A esa hora Estar en la playa Bien la caída Del sol La terrestre Me parece muy 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 bonito Muy interesante Sobre todo en Manta En Manaví Bueno que Manta Es precioso Manta es precioso Usted conoce Las playas del país Sobre todo la de Manta Que es muy linda Muy linda Aquí a Kiramanta Un día de estos Un día de estos De Kiramanta A las playas Con el equipo de peloteros Claro puede ser No hay ningún problema También Con los amigos peloteros Vamos hablando De los ecuatorianos En el exterior Porque ya salió El once Ideal De la fecha Número siete De la liga De México Y están pues dos Ecuatorianos conocidos Por nosotros El primero Que se encuentra allí Y que por ahí Lo reforció también En todas sus redes sociales Es Angelito Mena Angelito Mena Y en regresa también De una lesión Regresó a jugar En su equipo Marcó gol también Y salvó el partido Recordarles el último partido Que salvó a Angelito Mena Entonces se encuentra En el once Y el otro jugador Es Jefferson Intriago Quien también está En el once titular Y en el once ideal Perdón De la fecha número siete De la liga de México Ahí está El ángel del gol Estreo por la zurda Lo ubica en ese once ideal Mientras que Medio campista Como centro campista Lo ubica A Palula Intriago ¿Quién es Intriago? Fue centro campista En su momento De la liga de Quito Que ahora participa En el fútbol mexicano Así que ahí está Tanto Mena Como Intriago En este once ideal De la jornada siete Del torneo Clausula Cuarentenas Veinte Veintiuno De la liga mexicana Bien por los tricolores A ellos les fue bien A ellos les fue bien Al que no les fue bien Al que no les fue bien Es a Felipao Es a Felipao Lamentablemente Pero ya mismo vamos a tocar Ese tema Pero ya mismo vamos a comenzar Ese tema Mi querida misita Vamos con el oro Porque antes de eso Sí, por favor Antes de eso Ya estamos también Se están jugando Las eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Y está pues confirmado Que no va a estar Ni Australia Ni Qatar Por el tema De que en Estos dos equipos De estos dos países Perdón Se jugarán las fechas De las eliminatorias Australianas Entonces no podrán contar No podrán estar En lo que será Qatar 2022 También se estima Que para los mundiales Y para el mundial de Qatar Se pueda Puede existir Un 30% De aforo De personas Para que puedan acceder A los estadios Cuando sea En el mundial Y sabe que también Podría haber Un poco para complementar Su información Australia Australia Es parte originalmente Del continente De Oceanía Pero Oceanía No tiene pues Una confederación Que lo represente En fútbol Así que se han Afiliado A la confederación De Asia Sí Lo que pasa Es que coinciden Las fechas De las eliminatorias Asiáticas Con la Copa América Argentina Colombia 2021 Así es Entonces por ese motivo Y como eran invitados No van a estar En la Y saben que Hagan a simple Amigos de Comebol Si no está ni Australia Y no nos va a traer Ningún canguro de regalo Y no va a estar Qatar Ni nos va a traer Ningún turbante tampoco De obsequio Oiga Quedémonos con los cinco Que van a jugar en Colombia Y los cinco que van a jugar en Argentina Ya está Grupos de cuánto En cinco partidos Ya está Entre cada uno Los dos mejores Ingresan a la siguiente fase Los dos mejores Que jueguen en Colombia Y los dos mejores Que jueguen en Argentina Hagan un solo bloque Ingresan a los dos mejores Van cuatro Y un poco Van un poco desglosándose El tema De la clasificación Hasta llegar a la final De la Copa América Que estaría por verse Estaría por verse Así que De parte de Comebol No estará Ni Australia Ni tampoco estará Qatar No le busquen Ninguno más Inclusive hay Complicaciones de horarios De vuelos Que no le busquen Ninguna selección más Así con los diez Que estamos afiliados A Comebol Con esos diez nomás Con esos diez nomás Así que La Copa América Siempre ha sido Nuestra Siempre ha sido De acá Desde el norte Venezuela Colombia Y Ecuador Pasando por el centro Perú Brasil Chile Bolivia Llegando al sur Argentina Paraguay Uruguay Los diez países Les acabo de contar En memoria De norte Centro y sur De Sudamérica Nada que los Cataríes Nada que los Australianos Ni los mexicanos No La Copa América Es la de acá Así como Libertadores Y Sudamericana Que es Libertadores Que no manejas A San Martín Y Bolívar Así me invito Vienes a la Copa América Así que Mi querido Gonzalo Veloso Secretario de Comebol No llame ninguno más Ahí como estamos Con los diez Está perfecto Está perfecto Además Complicaciones de la pandemia Abuelos y demás Creo que van a Complicar también Que otras selecciones Vengan Así que Ahí nomás Con ese tema Vamos a hablar También un poquito De la selección Ecuatoriana De fútbol Porque hoy Ya terminó Pues el microciclo Eran tres días 22, 23 y 24 Y estamos viendo Imágenes de lo que fue También el microciclo De la selección Muchas sonrisas Por parte de los jugadores Ya Ya el profesor Gustavo Alfaro El que sí trabaja Como dice Leonel Ya Pudo decretar Cuáles van a ser Los jugadores específicos Que van a estar En la convocatoria Oficial De Big Boss Por ahí salía Una imagen de Damián Díaz Con Joao Rojas Los cuales Las Sotas de las Tilleros Miren ese para ahí Así es Las Sotas de las Tilleros Queda confirmado Y dan un mensaje Para todas las personas De que ¿Por qué se pelean? Ellos son de las Tilleros El uno es de Melec El otro es de Barcelona Y mírenlo usted Felices y contentos En el micro Exacto Es más Equito Díaz Subió una historia Que la compartimos En el Instagram Y en el Twitter Peloteros Puso una foto Que decía Con el crack Que mencionaba A Rojas Así es ¿Desde dónde viene a salir Esa tendencia A pelear? Por el fútbol Hice una imagen De lo que fue Pues los partidos Los dos amistosos Que tuvieron Comprobatorios Del Ecuador Les hago rapidito Un resumen El primer comprobatorio Que se hizo Frente a Aucas El resultado fue De 2 a 1 Con los goles De José Francisco Ceballos Y Janel Corozo Por Ecuador Y el polaco Del Aucas Lionel Francisco Es que descontó Por parte de Aucas Y también El segundo El segundo Comprobatorio Fue Ecuador Frente a América De Quito Quien ganó 3 Ya 3 3 a 0 Y adivinen Quien hizo el doblete ¿Quién? José El Tingangulo Ah Mire usted Doblete El Tingangulo Te quieres Coronar Como titular En la eliminatoria Ah Y el otro Pero contra Barcelona Ay por Dios Ya hay nomás En Manta Y en la selección Ha hecho goles En Barcelona Quedó debiendo Y el otro gol Juegas con Católica Si no estoy mal En esta fecha Así es Ojalá la marca Esa Católica A ver si andas ahí Por esa línea On fire Y el otro gol Fue de Adonis Preciado Ah Adonis Preciado El de Barcelona Así es Es el otro Sino que Claro Quizás Adonis Preciado No podría Quizás estar En la nómina Final De Alfaro Pero Le va a informar A Bustos Mira Fabián Adonis Marcó un gol Es un amistoso Bueno Para que lo tengas En cuenta Capaz que eso Le debe decir Alfaro Pegándole una llamadita A Fabián Bustos Para que lo ponga Adonis Preciado Ahí mi querida Oiga Rapidito Con la selección También ecuatoriana De fútbol La actriz femenina El día de hoy Ya está jugando Bueno ya mismo A las 4 de la tarde En el estadio Olimpico Atahualpa Contra la selección De Bolivia Así que ya También ya están El 11 El segundo comprobatorio El segundo comprobatorio Recordar que solo es amistoso Nada más Así que la actriz femenina También ya está jugando En el estadio Olimpico Atahualpa Todas las buenas vibras Chicas Y también vamos hablando De otro tema importante Vámonos a lo Internacional También un poquito Vámonos a todos los temas Y vamos hablando Del Bayern Múnich El Bayern Múnich ¿Qué pasó con el Múnich? El día de ayer ¿Y qué pasó con el equipo De Felipao? El día de ayer Lamentablemente El equipo del Alasio De Felipao Perdió 4 tantos por 1 Por los octavos de finales De la Champions En el estadio Olimpico Así que Lamentablemente Una fuerte derrota En los octavos de finales De la Champions 4 por 1 Fue ese partido Sí, 4 por 1 4 por 1 En el equipo Del Chelsea Que marcó una chilena Marcó una chilena O una chalaca Como también Se le conoce Así que Bien por El campeón El último campeón del mundo Campeón con Francia En Rusia 2018 Así que Ahí vamos a poderle A poderle dar Mi querida Estimada Mechita Vamos con los saludos Antes de culminar Con los saludos Con los saludos Antes de culminar Con los saludos El último partido También que se dio Bueno El partido Que también vamos a mencionar Lo que se jugó Por la Champions Es el Atlético de Madrid Quien cayó El Atlético de Madrid Tienes arroz con pollo Todo lo que usted quiera En comida chida Lo encuentra en el sur De la ciudad de Guayaquil Francisco Segura Y Bogotá Comunícate a los números 209-99-84-11-56 Así que ya lo sabes Chifa Prosperidad Lo mejor del sur De Guayaquil Y si es el sur Es bueno Así es Es bueno Todo lo que es el sur Es bueno Y el sur oeste Mucho más todavía Y luego Nos podemos ir al norte Porque en el norte Se encuentra D-SAT-NE D-SAT-NE Ellos tienen todo En equipo de cómputo Lo que es Asesor y soporte informático Creación de sitios web Facturación electrónica Absolutamente Todo Lo puedes encontrar Con D-SAT-NE Y también La laptop La laptop La laptop Para tus clases virtuales Tú que estás En clases virtuales Y que en marzo Te toca hacer exámenes Del semestre Sí El semestre Así que tú Puedes conseguir En D-SAT-NE No está ubicado Guayaquil City Office Sexto piso Oficina 619 O puedes seguir Los enredes Como D-SAT-NE Y luego De ahí Me quería Mi chica ¿Dónde? Tenemos YOLO Porque Yo lo quiero Yo lo tengo Es una tienda online De artículos Para el hogar Tecnología deportiva E infantil A los mejores precios Encuéntralos en Facebook Como YOLO Tienda Y en Instagram Como Arroba YOLO Punto Tienda El WhatsApp Es el 0979-3231-38 Porque Yo lo quiero Yo lo tengo Y luego Tenemos A hincha de corazón Hincha de corazón Los mejores Ilustraciones Camisetas Todo Todo De tu equipo favorito Tu jugador favorito Gracias a Nico Cartoon E hincha de corazón Tenemos a Burray Tenemos a Plata Tenemos también En Barcelona En Meleg Ligia Todos Absolutamente Todos Quienes son Partícipes De hincha de corazón Como están en redes Hincha de corazón En Facebook Corazón Subguión Hincha En Twitter Corazón De hincha En Instagram Hincha De corazón Así es Y nosotros Entonces Antes de despedirnos Me queríamos Y estábamos con los saludos Que está al pendiente Para acá Y está Escribiendo Vicente Naranjo Hola pelotero Saludos Desde Barcelona De España Itán Carrera Dice saludos peloteros Que pena por católica Así es Se comen El segundo gol Así es Y se les vino Con todo Liverpool Así es Itán Carrera Galíndez Evitó La goleada Por supuesto Alex 40 Dice muy buenas tardes Peloteros Más peloteros A Mechita Pelotera Y a Lionel Coloso Lionel Coloso Católica Ayer Bajó la guardia Yada Lo tenía todo listo Para el 2 a 0 Y pierde Y en descuentos 2 a 1 Bajó toda A la guardia aparte También Todo va Buenas tardes peloteros Ya en sintonía Carlos Enrique También por acá Alex 40 dice Y eso que es Super Galíndez Evitó la goleada Pudo haber sido más Así es Super Galíndez El único super que yo había Escuchado de arquero Era Super Galíndez Así es Bueno novedades del campeón Barcelona Y del resto de equipos Ya lo mencionamos En todo el programa Mi querido Alex Marcel Muñoz Saludos Hola Señor Hola Que tal Está guapa Mechita Muchas gracias Marcel Dice Señor Lionel Los demenciales Lo esperan el viernes En el lugar De concentración De comida Bueno hay dos Hay dos Uno cerquita Y el otro Es el de siempre Entonces que me confirma Si es el de siempre Para poder Para poder Planificar La actividad respectiva Llevar a Mechita O si no No vaya No voy No voy Listo no voy No va Ya no va O sea que mejor yo voy Porque si le pregunto a Mechita Capaz que tiene una tía Porque es una chica muy ocupada Una joven muy ocupada Y capaz No podrá ir Usted puede llevar a sus amigas Que lleva a Marcel Muñoz Que no hay ningún inconveniente No nos enojamos Por acá Carlos Enrique Vamos Loco Cortés Cristian Zúñiga Un saludo Cumpleaños Apopripio Finco Face En Milagro Saludos Y feliz cumpleaños Saludos Milagro está lleno de cumpleaños Y de mucha torta por cierto Y mucha torta Por acá dice Carlos Enrique Todos los equipos son buenos rivales Así es Bayron Casillo es el mejor Marcador derecho del país Atino a eso Carlos Barzola Quito La sota de Ecuador La sota de Ecuador Carlos Enrique Si lo convocan Es por algo O sea el mejor 10 En el fútbol ecuatoriano Carlos Barzola Lionel Bustos Tiene que jugar con Mastriani O sea dos delanteros Mastriani tiene que ser titular Eso yo ya lo dije Antes de que arranque El campeonato con Barcelona Saludos Buenas tardes Al programa más bacán Leonel Mechita Voy a decirle algo Esto sin llorar Quito La nueva sota del Ecuador Mejor programa de peloteros Muchas gracias Carlos Coincido con el pelotero E indica que el único clásico Es Ecuador Es de Barcelona Y Emelec No hay más Concuerdo Y todos concordamos con eso Menos algunos Giovanni de Cidreiro Hola A los peloteros Más peloteros de Mechita Y Lionel Y también Carlos Barzola Dice que Mastriani quiere ser titular Así es Ahí con los saludos Y nosotros pues Recordarles Que estamos saliendo Lunes, miércoles y viernes Dos y media en adelante Más información El día viernes Porque el día viernes Es informal Arranca la segunda fecha También de la Liga Pro Así que tenemos Mucha información Una super mención Muy pero muy especial A nuestros amigos De la casa En quienes forman parte De Estudio Fútbol Hoy están de aniversario Hoy cumplen 11 años Así que A los amigos De Estudio Fútbol Gracias por Ser partícipes También de peloteros De una forma u otra De una manera u otra A Carlos A Pancho Limongi A José Alberto Molestina A Víctor Loor A Gran Guillén A José Palacios A Jesús Alencastro A todos A todos Que son parte también De la redacción De Estudio Fútbol Y que también Son amigos de la casa Porque también compartimos Información Y también tenemos Las mismas fuentes Por si las dudas Así que A los amigos De Estudio Fútbol Un abrazo Feliz aniversario Y nos encontramos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hasta el día Viernes 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 informal Con el color rojo El que le gusta a Michita Así es Y a muchos también Y a muchos también Chao Pero son paleros Tengo un carro montado Pero son paleros Bien vestido y agrandado Pero son paleros Pero son paleros Solo puede el pelotero Tengo un carro Y una planta A lo escandaloso Que todo mundo diga Va pasando el monstruoso En Carraje no Anda hecho el amparoso Y a la más buena La quiere el terroso No se me ponga bravo Que no es pa' usted Si le cayó Pues yo que sé Seguramente Así me invito Anda usted No se me ponga bravo Que no es pa' usted Este cantita Se chupa en la casa Y esta vez me vengo Como si hay